Andrés García remete contra Roberto Palazuelos Y es que tremendo pleito ha sorprendido a todos Pues hasta donde se sabía, Andrés García y Roberto Palazuelos tenían una relación impecable Incluso se aseguraba que el señor García ya había dejado con herencia a Roberto Palazuelos Sin embargo parece que el señor Andrés García no soportó la boca grande de Roberto Palazuelos Después de que éste ha declarado infinidad de veces sobre el número de propiedades que él tiene Y que no necesita el dinero de nadie En una entrevista con Paola Villalobos, Andrés García se mostró enfurecido Cuando comenzó a hablar de las declaraciones que había hecho Roberto Palazuelos acerca de ser su heredero En donde hizo la siguiente declaración La más chiquita de mis propiedades vale más que todas las de él Refiriéndose obviamente a las propiedades de Andrés García Por lo que éste respondió La más chiquita de mis propiedades es cuatro veces más grande Ni madres, yo tengo propiedades de más de 20 hectáreas Él no tiene ni tres, que no joda Que no se ande adornando con Andrés García Para que lo entienda Dicha declaración nos sorprendió Pues todos creíamos que la relación entre estos dos era inmejorable Sin embargo, don Andrés García le deja en claro Que no le gusta para nada la presunción del joven llamado Diamante Negro Asegurando Le ha dado lo presumido a mi querido Beto Son hoteles de palito los que tiene Ninguno es de cemento También dice que sus propiedades son cuatro veces más grandes que las mías Está pendejo, que no mame Se ha vuelto presumido Que no le rasque los huevos al tíguere El actor aseguró que ese comportamiento No tiene nada que ver con su personalidad Pues en ningún momento debería ser irrespetuoso Cosa que según sus palabras Ha hecho Palazuelos Al intentar comparar su riqueza con la de él Así Andrés García deja en claro a Roberto Palazuelo Que no le va a permitir andar de presumido Ni que le minimice sus propiedades ¡Suscríbete al canal!